Hola, soy Natalia Gallardo y hoy día les voy a contar cómo hacer la leche de almendras. Ciertas cosas que necesitamos a la mano para no estar buscando y corriendo a última hora. Es la bolsita para hacer la leche de almendras, que la compré en Amazon, pero imagino la pueden mandar a hacer también. Necesitan un colador, un embudo, la licuadora y bueno, el pote donde vamos a guardar la leche de almendras. ¿Ok? Una noche antes pongan las almendras en agua pura. Yo uso agua Niken, tengo un filtro Niken, que es maravilloso la verdad. Entonces, le saco el agua, el agua por si acaso dicen que lo pueden usar para plantitas, ¿Ok? Podrían usarlo para sus plantitas. Ahora vamos a poner las almendras en la licuadora, que por si acaso está con este accesorio. Cuando la quieres hacer un poquito más espesa, el accesorio ayuda, ¿Ok? Entonces, ponemos las almendras. Ah, se cayó una en la licuadora. Vamos a ponerle un poquito de agua. Lo calculas. Vas a aprender cómo calcular de acuerdo al espesor que quieras. Qué tan espesa quiere la leche. Más o menos ahí está bien. ¿Ok? No sé si ahí lo puedes ver. Lo calculo. ¿Ok? De acuerdo a cómo la quieres. Tapo bien. La licuadora es bastante potente. La verdad cuando tienes una licuadora potente como que te facilita la vida. Ok. Y creo que lo voy a poner un poquito más. Porque yo uso por si acaso la leche de almendras para dos cosas que me encantan en particular. Un batido con dátiles y mi, bueno, esa avena con la leche de almendras le pongo un poco de miel de maple y arándanos o si quieres manzanas verdes. Entonces la quiero un poquito más líquida. Jandotas espesitas. Y ahí está. Ahí ya está. Vamos a pasar todo. Vamos a sacar todo lo que se puede dar en la leche de almendras. Y queremos pasarla por la bolsita. Sáquenle todo lo que puedas. ¿Sabes qué? Me olvidé de decirles una espátula. Voy a sacar un chaval. Y aquí. Y cierro la bolsita. Uy. Porque ya me ha pasado que si no cierro la bolsita se sale frenado. Entonces les recomiendo cierren la bolsita. Y simplemente le sacas todo lo que puedes exprimir. Yo no le pongo por si acaso miel. No le pongo la esencia de vainilla. Nada. Para mí así es simple. Yo remojo las almendras. Lo que ves le pongo agujita. Le licúo. Lo paso por la bolsita. Y es así de simple, chicos. No necesitas ser chef ni nada guau. Vas a cocinar increíble para hacer tu leche de almendras, por si acaso. Y no toma mucho tiempo. Y es de muchísimo más rica que la que compras en las tiendas en caja. Muchísimo. Muchísimo más rico. Ponte. A mí no me gusta la leche de almendras en caja. Es más, no compro la leche de almendras en tiendas. En cajas. Simplemente la hago. Si estás en... Si estás por si acaso en Lima... Si estás en... En Lima... Es mejor comprarlas como en el centro de Lima. Y te compras un montón de almendras. A buen precio. Que ahí están más baratas. Y tienes ahí para ya... Pues no sé, calcula. Depende de cuánta leche de almendras. Yo siempre tengo leche de almendras conmigo. Porque la almendra, por si acaso, tiene carbohidrato, proteína y grasa. O sea, es maravilloso realmente cuando comes bajo índice glicémico. Pero, como que tener a mano leche de almendras es importantísimo. Ok. Voy a sacar la licuadora de aquí. Y ahí es que uso el embudo. Pongo la leche. Y por si acaso, queda como... Por si acaso, este pomo era de yogur que compré en la zanahoria. Ok. Entonces, yo guardo los pomos de vidrio. Y nada, te dura la leche de almendras tres días. Si no tiene ningún preservante, nada es natural, 100%. Es delicioso. Ok. Bueno chicos, gracias por ver. Les mando un beso. Y nos vemos la próxima. Chao.